Buenas tardes, mi nombre es Cristóbal González y hace dos años que utilizo Blender y voy a crear el curso de... voy a dirigir el curso de creación de personajes 3D en .blend para seguir este curso solo será necesario tener Blender 2.8 y un ratón de 3 botones con la ruedecita en medio con eso será más que suficiente el curso de creación de personajes constará de 12 clases cada clase durará entre 45 y 90 minutos y en ellas aprenderemos a hacer un planteamiento de blocking esa sería la primera y a buscar referencias luego en la segunda aprenderemos lo que es la escultura, a dar volumen a una escultura en la tercera detallaríamos esa escultura en la cuarta, quinta y sexta haríamos una creación de un retopo del personaje que estamos haciendo en la séptima clase aprenderíamos a crear mapas en uves y a pintar texturas en la octava clase aprenderíamos a crear un mapa de normales en la novena la creación de un rig y el pesado de huesos en la décima aprenderíamos a crear formas clave luego en la clase número 11 aprenderíamos cómo se crean también los drivers para mover esas formas clave y en la última clase haremos una animación de una acción básica y un posado para render con una foto final con el personaje creado si os interesa debéis pedir información en .blend que os la darán gustosamente y os emplazo para la primera clase Música